¿Qué están viendo? Los ojos de esa morena Mientras baila, mientras gira sin parar ¿Dónde tiene los brazos esa morena? Mientras baila, mientras gira sin parar ¿Qué lejos está de su piel? ¡Qué poco la toca el sudor! ¡El sudor! ¿Dónde zumban los hombros de esa morena? Mientras baila, mientras gira sin parar ¿Qué caricia repica sobre sus pechos? Mientras baila, mientras gira sin parar ¿Dónde se ve? ¿Dónde pisa? ¿A dónde anda alumbrando su sonrisa? ¿Dónde se ve? ¿Dónde pisa? ¿A dónde anda chispeando su sonrisa? ¿Qué caricia repica sobre sus pechos? ¿Qué caricia repica sobre sus pechos? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Mientras gira, mientras vuela Donde apoya sus caderas Cuando baila esa morena Es cuando se va a vivir Cuando baila esa morena Es cuando se va a vivir Cuando baila esa morena Es cuando se va Adentro, adentro de ella Adentro, adentro de ella Adentro, adentro de ella Adentro, adentro de ella Adentro, adentro, adentro Adentro, adentro, adentro de ella